Acordémonos que estamos ahorita en tamizaje de COVID-19, ¿verdad?, con la prueba de PCR. En este lugar, que es Terminal de Exilete, pues estamos realizando 200 pruebas distribuidas, 4 puntos para totalizar 1.000 pruebas. Estamos en El Salvador del Mundo, estamos en nuestro centro y en el Parque Libertad. Sumando entre los 4, pues, las 1.000 pruebas que están destinadas para este día. Decide a cada una de las personas, ¿verdad?, en esta nación que se acerquen a los diferentes puntos, ¿verdad?, que se le mencionó, para que puedan, pues, obtener gratuitamente, pues, esta prueba de PCR, ¿verdad?, que en el privado, pues, tiene un costo bastante elevado. Así que tiene la oportunidad de cerrarse a los diferentes puntos, repito, Terminal de Occidente, Nuestro Centro, Salvador del Mundo y Parque Libertad, venga al centro histórico. Recordemos que la capital es donde está la mayor densidad poblacional que nosotros tenemos, ¿verdad?, lo que es San Salvador como departamento es donde mayor población tenemos, ¿verdad?, entonces es importante para determinar si el virus está corriendo, ¿verdad?, o hemos aplanado la curva como lo hemos visto anteriormente. Así que es bastante importante para ver cómo está ahorita la situación en cuanto a si los casos permanecen estables o se han incrementado o van disminuyendo, ¿verdad?, ahí es donde radica la importancia.